Hola a todos, mi nombre es Veltayer nuevamente y les quiero subir este video para compartir algo pequeñito con ustedes Primero que nada quiero comentar sobre un lugar que a mi me encanta mucho que se llama Warpig Ahora bien, ¿qué es Warpig? Es una tienda de juegos de mesa, también tiene un poco de living card games como juegos de dronos y netrunner Un poquito de miniaturas como Icewind también tiene, o ¿cómo se llama? Crossmaster Arena Y un poquito de Warhammer, pero muy poquito, y también tiene un poco de mitos y leyendas y Magic De hecho tiene torneos de mitos y leyendas todos los viernes Y básicamente ¿cuál es la maravillosa característica de esta tienda? Porque ya es una tienda normal como las que pueden encontrar en anime, como Stronghold por ejemplo Pero aquí la característica es que tiene mucho espacio para jugar y no solo eso También tiene juegos abiertos que tú puedes pedir y la gente encargada te puede enseñar Sin ningún problema Y eso es increíble, tú básicamente puedes conseguir, puedes ver juegos que estén vendiendo antes de comprarlos Y ver si realmente es lo que tú estás buscando Y no gastas la plata innecesariamente para tener una pequeña decepción con tus amigos una vez que lo compres Trato de ir casi todos los miércoles, en donde ellos hacen una especie de evento enfocado en juegos de mesa Y donde ellos enseñan un par de juegos o tienen preparado enseñar en algunos juegos Pero también la gente que va puede llevar sus propios juegos y encontrar gente para jugar Porque a diferencia de los juegos de computador, tú por lo general en un juego de mesa necesitas mínimo dos Pero por lo general cuatro o seis personas para tener una buena partida Así que este es un lugar excelente para conseguir gente y poder entretenerse jugando juegos de mesa Además de eso, considerando el tema de Warpy Ellos hacen un pequeño taller de pintado de miniaturas Esto lo hacen los días lunes, desde las seis de la tarde, tú puedes llegar un poquito después ¿Y en qué consiste? Básicamente tú tienes que comprar un pincel de la marca que ellos traen Y solamente con eso tú puedes participar Te van a dar una miniatura de, en este caso, Zombicide Que es un juego que tiene muchos zombies en donde van a tener bastante rato con ellos Para poder pintar No te la dan, por cierto, solo para el uso del taller, claro Y te van a ayudar un poco con el, cómo se usa el pincel correctamente Te van a enseñar algunos efectos También el uso de las pinturas que es muy importante para que no, para que duren bastante Las pinturas secan muy rápido y hay que tener cuidado con eso Bueno y eso, el taller es muy bueno Son siempre poquitas personas y se pasa muy bien Aprendes mucho Yo hago esculturas pero no, rara vez las pinto Entonces esto me ha enseñado un par de cosas bastante interesantes Yo quiero destacar este taller porque encuentro que hay muy poco de este tipo de cosas en general Y estamos hablando de Santiago No está muy difundido Yo recuerdo el último lugar donde vi un taller parecido fue en la X-Fans Donde también había un pequeño taller de pintado de miniaturas Al cual no podía ir Así que me parece interesante que por último algunas personas que realmente tengan interés en este tipo de cosas Puedan ir, sepan de esto Porque tampoco está muy difundido por ellos Eso es algo muy chiquitito Pero muy bueno Si tienes, aunque sea un poquito de interés en este tipo de temas Anda, dale una vuelta Dale una oportunidad un día lunes Si no te gusta, será Como mínimo vas a conocer la tienda Warpy Muy buena tienda Muy buena tienda Hasta luego